¡Suscríbete al canal! Para sacarle el tiro a Santiago Salcedo Y que estos cortes... Recibiendo Escarrizo Valpachi Carrizo de sur de la profundiza para Cardoso Lucena Es buena, Cardoso Lucena con el centro Pego en Espinola Después pegó en Cardoso Lucena Sin banda la individual se metió al área Churín, sigue Churín La cruzó, está el gol de Carrizo Tapó el arquero Tapó el arquero Espinola Era gol de Carrizo Ale para Camacho Que pide el partido habilitado Va Camacho Está Camacho, está Camacho, está Camacho Tapó Espinola Tapó Espinola Y sin lugar a dudas El equipo que está presente en el campo Es el 12 de Octubre Que jugó la mayoría del tiempo en cancha de Nacional Por momentos bien con la pelota Y cuando tiene que lanzar la larga También la gana Acá apareció una conexión de Mendieta con Ariel Que le pega un bombazo de casi 35 metros Otra vez Espinola Ya es figura de Nacional Espinola atendiendo Toca la pelota sobre la punta zurda Vendrá al centro Perota larga al segundo para atento A las manos del arquero Se queda con el varón Juan Espinola salida Que es favoritado Martínez pide Ceballos Martínez tocó Ceballos Llegó, le puede pegar Remató por bajo Le hable afuera señores Se ha salvado Leino Ferreira La tiene el demonio Vareiro Avanza Vareiro Saca el remate Terrible tapada de Juan Espinola Señora Está en la puerta del área El rebote le queda a Pedroso Centro de Pedroso Al segundo palo Está el empate Y quita aquí Espinola Juan Duzita, Elber Elber va por fuera El desborde Elber Espinola Que manotazo tremendo Metió el arquero Para Maravilla Y arranca Brian para liquidarlo Martínez tiene Ferreira Martínez La tira larga Martínez Y abrazan que el arco Ahí sigue Ahora Cáceres toca Reina de la ventaja Golpe de taco Pelota por derecha Para Píriz Corre para buscar Chapo en el resultado Va Píriz y le mano a mano Sigue Iván Píriz Se abre mucho Píriz Quiere ganar fondo de cancha Cubre Franco Costa Y la pelota al córner Habrá tiro de Gina Y corresponde a Libertad Que va con todo Busca de liquidar De ese segundo gol Y ya sería Le está la estatura Para Nacional Cáceres coloca Y autoriza el árbitro del partido Aquí no centro Cabezazo Mano Está chiquito La bajó de cabeza Excelente para Salinas El remate Con un manotazo Salvador Aparece el remate La dejaba pasar Bien ver a este camacho Juega Néstor El remate Con una mano La tapada de Espínola Recibe José Domingo Va a centrar Vino el centro La pelota rebota Queda para Mereles El puntín al arco El arquero El arquero salvó El arquero Vino el centro La pelota se desvía Queda allí El remata Media chilena Otra vez El tiro al arco Y Espínola Y Espínola Le sacó el gol a Vareiro Le sacó el gol a Vareiro Que tiró de chilena Impresionante El arquero Espínola Espectacular realmente La reacción de Juan Espínola Y las cosas que tiene el fútbol Cuántas chances tuvo Para convertir el segundo Tanto nacional Y no lo hizo Y está sufriendo Le sacó el gol A José Domingo Salcedo En un gran manotazo Ni hablar De este movimiento De la resolución De Neri Vareiro Dionisio Pérez Muy buena acción Buena jugada personal Sigue Loco Pérez Coloca el remate Espínola De día Manotazo del arquero Allí está Blas Yamil Corner Para el cuadro local Arriba Cabezo Aguilar Ganó muy bien Por arriba Antito Autoriza el árbitro Viene el centro Pelota arriba Por el área Con pedido Cabezazo Termina Termina tapando El arquero Y la pelota Al córner Para Ruiz 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 Enganchó Ruiz Tiene el gol No remató Ahora el gol Es de 9 Y tiró Tapó a Espínola Le queda Ruiz Falló de derecha Pero está fresco El conejo Va contra Jaquette El conejo Llegó Sí señores El tiro de Ortiz Rivero El cabezazo Gran tapada De Juan Espínola Jugando por derecha Para Ramón Coronel Va a meter el centro Pelota al área Rivero El cabezazo Espínola Que salva Señora Sí señor Le puede pegar Desde allí El remate De Zurda De Vargas Perfilado Luis Arranca Luis El Beto De la Cruz Fino el centro Arriba Cabezazo El arquero El arquero Manotea Al córner Ataca River Se viene Santander La pelota Para el goleador Nildo Nildo Tira El arquero El arquero Quiere Ferreira La va buscando Espardo Este Espardo Se acomoda Va a sacar el remate Tiro Terrible remate Derrotas En las fechas precedentes El centro al área El cabezazo Apareció Para que vaya La fuga Martín Jiménez Martín 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 El toque por abajo Clar Increíble Lo que se acaba Hiciste Cerro Porteño Villasanti Abre muy bien Para Alberto Espínola Y se va desplegando El ciclón Primer ataque a fondo El centro de Espínola El Beto Espínola A las manos De Juan Espínola Allí fue el centro De Espínola Desde la derecha Terminó sin inconvenientes Para el arquero La defensa De Nacional Allí con Con mucha gente En su campo Defendendose el tricolor Intenta la salida Buscando Por el meso Este Cardoso Lucena Que bien giró Que bien abrió Para Espínola Ya levantó la cabeza Prepara el centro Viene el envío al área Otra vez a las manos De Juan Espínola Bueno es Cerro El que toma la iniciativa En estos primeros minutos De partido Hay salido otra vez Para Cerro con Carrizo Larga la pelota Para la corrida de Churín Iba con toda su potencia El goleador El arquero que duda Entre salir o no Y finalmente sale Espínola Derechazo Y a despejar Saque de costado Le quedó a Churín Media vuelta Casi cayéndose Y el arquero Espínola Estuvo atento Bueno el primer remate De Cerro Fue el de Churín El remate que no fue Demasiado potente Se caía Churín en el área Matosamente Me parece que producto Del toque que siente De Villasante Es bien amonestado para mí Espínola Barrientos Larga la pelota De Víctor Barrientos De Sobrones Lobierza Mendia Viene Churín Churín que desvía Tuvo que retroceder Espínola Para quedarse con esa pelota Le tiró Churín En esta Para llegar a esa pelota No le pudo dar Con fuerza Otra vez para Aquino Está libre Carrizo Aquino prefiere profundizar Lindo pase Para el Beto Espínola Llegó hasta el fondo Metió al centro Juan Espínola Seguro esta vez Para descolgar Ese centro del Beto Espínola Tenía buen Aquino Aquino Que supera bien La marca de Arruba Metió al centro Buscando Churín Salió lejos El arquero Puñetazo De Espínola Quedaron sentidos Chuna Arzamendi Que mira el área Metió al centro abierto Aquino que no puede Cabeceó Jiménez Y la pedía Churín Pero la pelota Le quedó a Espínola Ya hay salida Ya hay salida Con Benítez Intentando Julián Benítez Va buscando Al arquero Espínola El arquero Que la va sacando Por el sector izquierdo Buscando A Barrio Concretar Con esas herramientas Con las que salió A buscar el partido Lo encontró Con un penal Pelota que va al área Sale Espínola Controla el arquero El partido va entrando ¿Ven que el penal Es producto No? De la banda Tiempo Aquino Aquino Para liquidarlo Aquino Jiménez Cardoso Lucena A la bolsa De Espínola Fue esa pelota Terminó embolsando Espínola El destacado Y Juan Espínola Muy bien Los Espínola Los destacados Alberto Espínola La figura Por el lado Del Cerro Porteño El destacado Nacional Juan Espínola Bien Alto porcentaje Aquino Con el envío Un desvío de cabeza De Jiménez A las manos Del arquero Espínola E intenta salir rápido Buscando con quien jugar La soltó al medio Para que vaya Núñez La vida de Ruiz Picó Churín Solo y pica Por el otro lado La tiene Churín Giró Churín Para Lucena Salió Espínola Y el arquero Se queda con la pelota De memoria La última jugada Cerro Porteño Toca para Cabral Atrás para Espínola El arquero para salir Del puerto Para el conjunto Tricolor Abre sobre Farid Díaz El primero había sido En la fecha 12 Frente a Guaireña En el penal tapado A Santiago Sartreo Correcto Espínola para jugar Dejando para el topo Cáceres La salida Corresponde a Nacional Abre por izquierda Para Farid Díaz Cero telefondo Juan Espínola Ni más que el Mario Jara Técnico 12 de octubre La pelota a la derecha Salida ahora Sobre Espínola Levanta a Espínola Jugando sobre la punta Derecha Largo el envío Corre para Bucos Dice él El primer cambio En el 12 de octubre Ingresó con la camiseta 26 Jesús Araujo Y se retiró Con molestias Pabla Yala Pero está demostrando Espínola Por qué volvió al arco Aunque el Kili Rojas Su compañero Haya tenido Muy buenas tapadas Cuando le tocó estar Por la expulsión De Espínola Hoy Espínola Está mostrando Un nivel altísimo El cual demuestra La pelota Sobre la punta Zurda Vendrá al centro Perota larga El segundo par Atento A las manos del arquero Se queda con el barón Juan Espino A la salida Que favorece el Nacional Rafael Díaz Y veíamos que le ha dado Una pelota al pie Al Memo del Trano En mitad de cancha Creo que no es el lugar Donde el Memo Tiene que recibir la pelota No es el lugar Donde tiene que estar Parado el Memo Tiene que ser la descarga Para Nacional en punta Porque si no Ariel le va a pegar de allí Bendieta insiste Josariel Abre por izquierda Víctor Ayala Haciendo arriba Las manos del arquero Vasalindo Nacional Franco Marca con todo Ayala Superclásico del fútbol paraguayo 5.30 Mañana señores Por las pantallas De Tido Sports Con Rubén Darío Darroza Los relatos Contarios de Francisco López Ángel Barri Insiste Martínez Remate de zurda De Martínez Adominando Espínola Salida para Nacional Se hizo de ida y vuelta Y de vuelta Martínez Se nota que es un hombre Que le gusta Sebaño por el área Sigue Sebaño Dejó el costado Llegó Araujo Va al centro Largo Penota arriba Sabe el arquero Atenido Sin problemas Adominando Espínola Ya abre Soler Romero Salida que corre Cuenta conjunto Tricolor Marca la defensa Quitando rápidamente Por ahí Franco Costa Otra vez Martínez Pelotazo largo Por el área Sebaño busca Pique da dominando Juan Espínola Atento para jugar Espínola juega Soler Farid Díaz Díaz con la pelota Toca por bajo Va saliendo La academia Freira Toca para Cabral Atrás para Espínola El arquero para salir Del fondo Para el conjunto Tricolor Abre Soler Farid Díaz El primero había sido En la fecha 12 Frente a Guaireña En el penal tapado A Santiago Sarceo Correcto Espínola para jugar Dejando para el topo Cáceres La salida Corresponde a Nacional Abre por izquierda Para Farid Díaz Pero teléfono Juan Espínola Y más que en Mario Sahara técnico 12 de octubre La pelota a la derecha Salida ahora Sobre Espínola Levanta a Espínola Jugando sobre la punta Derecha Largo el envío Corre para Retiró con molestias Pabla Yala Y esta es una de cancha Jesús Araujo La salida Sobre el topo Cáceres Y con el físico Se queda con el balón Pero está demostrando Espínola Por qué volvió al arco Aunque el Kili Rojas Su compañero Haya tenido Muy buenas tapadas Cuando le tocó Estar Por la expulsión De Espínola Oye Espínola Está mostrando Un nivel altísimo El cual demuestra La pelota Sobre la punta zurda Vendrá al centro Pelota larga Al segundo Para atento Las manos del arquero Se queda con el balón Juan Espino La salida Que favorece Nacional Rafael Díaz Y veíamos que le ha dado Una pelota al pie Al Memo del Tram En mitad de cancha Creo que no es el lugar Donde el Memo Tiene que recibir la pelota No es el lugar Donde tiene que estar Parado el Memo Tiene que ser la descarga Para Nacional en punta Porque si no Abre por izquierda Víctor Ayana Centro arriba Las manos del arquero Va saliendo Nacional Franco Parca con todo Ayala Super clásico Del fútbol paraguayo 5.30 Mañana señores Por las pantallas De T2 Sports Con Rubén Darío De Arroz En los relatos Cuentarios de Francisco López y Ángel Barrientú Insiste Martínez Remate de zurda De Martínez Va dominando Espínola Salida para Nacional Se hizo de ida y vuelta Y de vuelta Martínez Se nota que es un hombre Que le gusta Llegó al costado Llegó Araújo Va al centro Largo Pelota arriba Va sale el arquero Atendido Sin problemas Va dominando Espínola Ya abre Soler Romero Salida que corre Cuenta conjunto Tricolor Otra vez Martínez Pelotas o largo Por el área Seba Busca Pique Va dominando Juan Espínola Atento para jugar Espínola Juega Soler Farid Díaz Díaz con la pelota Toca por bajo Va saliendo La Academia Juan El arquero de Nacional Patiño siguiéndolo De cerca Romero La referencia ofensiva Que tiene el conjunto Albo Arriba la pelota De Espínola Estaba desviando Romero Treinta y siete Casi treinta y ocho En realidad Cuando Hay salida Para la Academia Devuelve de cabeza El pica Lucena Cabecea Hugo Espínola A final Dio un paso Un par de pasos Hacia adelante Juan Espínola Para atrapar Esa pelota Que se dice En el banco de Nacional A esta altura Del partido Pablo Bueno y Espínola Nos acercamos A los cinco minutos Del segundo tiempo Marcador en blanco Todavía en la nueva olla En el primer tiempo Hubo un gol Se gritó Se festejó Del Beto Espínola Primo trabajo De los que Más trabajo ha tenido Y de buen rendimiento Individual En el primer tiempo Larga la pelota De Espínola Va a territorio De Cerro Porteño Donde la estaba peleando Franco Con la visibilidad Pero busca colocar Esa pelota Al paro derecho Del arquero Y pasa cerca Va sacando Espínola Devuelve de cabeza Patiño Barrientos Atrás con el arquero Espínola Que dice Chiqui Arce En este arranque Del segundo tiempo Pablo Bueno y en esa última jugada Justamente Desde la mente El primer tiempo Que dice Chiqui Arce